En el arranque del programa les contábamos que hoy vamos a tener una posibilidad muy valiosa que es dialogar con la segunda máxima autoridad de la provincia, el vicegobernador Manuel Calvo. Bienvenido Manuel, muchas gracias por venir a Voz y Voto la primera vez. Y además no es de dar muchas entrevistas así televisivas, agendas abiertas, largas, o sí. Hay mucha responsabilidad. La verdad que muchas gracias por la invitación, gracias Florencia, gracias Federico, por favor. Bueno, le vamos a preguntar muchas cosas. Vamos a empezar por tema sucesión del gobernador Schiaretti 2023, que es algo que venimos hablando mucho en este programa. Por ahí nadie formalmente ya y explícitamente se anota, pero de eso está hablando el oficialismo provincial. Lo vemos al intendente Llargora muy con el traje puesto, aunque él dice que se concentra en la gestión, ya teniendo actividades, empezando a trabajar más en el interior, empezando a ponerse ese traje de candidato a gobernador. Usted, bueno, es la segunda autoridad de la provincia, un dirigente importante en esto que se lee como la nueva generación, el relevo generacional en el oficialismo. Bueno, ¿qué expectativa tiene? ¿Qué deseo? ¿Dónde se ve en 2023? ¿Qué le gustaría? ¿Gestión? ¿Ejecutiva? Porque también ha estado. ¿Espacios legislativos? El 2023 en la Argentina, ¿no? ¿Qué pregunta? La verdad que mi responsabilidad en el momento es acompañar al gobernador Schiaretti en su gestión provincial, honrar el compromiso que nos ha dado el pueblo de Córdoba en una elección que fue histórica, la mejor elección que ha hecho un dirigente político con el regreso a la democracia. Y mi responsabilidad hoy es estar a la altura de las circunstancias de la responsabilidad que nos ha dado el pueblo de Córdoba de gobernar en difíciles momentos como está viviendo la Argentina hoy, acompañando la gestión del gobierno, apoyando las decisiones del gobierno que toma el gobernador en conjunto con nuestro equipo de gobierno, no solamente desde mi función ejecutiva, sino también como presidente del Poder Legislativo. Por lo tanto, para nuestro espacio político que es Hacemos por Córdoba, pensar en las elecciones del 23 está en el muy largo plazo, voy a terminar con su pregunta, está en el muy largo plazo y es un tema que nosotros vamos a trabajar y vamos a empezar a dialogar sobre ese tema en el año 2023. Pero es lícito tener expectativas, no está reañido con esa responsabilidad. No, no, totalmente que es lícito tener expectativas. Pero la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones que involucran a muchísimos ciudadanos, a toda una provincia entera, no da posibilidad para pensar en un escalón distinto que es el actual. A nosotros los cordoneses nos eligieron y más cuando uno ocupa un cargo ejecutivo. La responsabilidad de tomar decisiones es de todos los días. Sabemos que las decisiones que tomamos cambian, cambian la realidad de cada una de las personas. Y a lo largo del tiempo nosotros hemos demostrado que le hemos dado a Córdoba previsibilidad respecto de la administración del gobierno provincial para generar las oportunidades que los cordoneses necesitan para producir, trabajar, desarrollarse. Claro, consultarle así. Pero aunque sea, ¿se percibe en ese elenco de dirigentes jóvenes en el peronismo que vienen a tomar la aposta lógica del gobernador que la deja, por lo menos de su rol actual? Hacemos por Córdoba tiene un líder indiscutido que es el gobernador Juan Esquiáretti. ¿Qué es un líder? Es el máximo líder de nuestro espacio político. No solamente es el líder, es el ordenador de nuestra fuerza política. Y en este sentido, yo me veo trabajando en ese esquema. Y ese esquema es el que corresponde a mi fuerza política para el año 2023. Nada, yo voy a hablar por Manuel Cargo. Yo no estoy pensando en la elección del 2023. Lo que estoy pensando es cómo cumplir con cada uno de los compromisos que asumimos con el gobernador Esquiáretti en la última elección provincial donde fuimos electos por más del 58% de los votos. Esa es nuestra responsabilidad. Yo iba a cambiar la pregunta. ¿Le gustaría ser el sucesor Esquiáretti? Todo político aspira a buscar, a poder realizar cuáles son los sueños y las proyecciones que tiene en el futuro. Esto no se puede negar. Ahora, pensar en el 23 hoy no es una pregunta que les pueda dar una respuesta concreta respecto de esa situación porque para nosotros es mucho más importante la gestión. Hoy, fíjense el tema de agenda de hoy, que a este país le falta combustible. Un país productor de combustible, productor de gas. No tenemos combustible, tenemos problemas, rutas cortadas en nuestra provincia respecto de la situación por la falta de combustible, problemas en materia de generación de energía. Miren, la central de Pilar, desde que fue construida, en el mes de febrero fue el primer mes desde que fue construida la fecha en el cual se produjo energía a partir de gas hoy y no por gas natural. Fíjense los problemas que tiene la Argentina, los cuales Córdoba no es ajeno, nosotros somos parte. Córdoba es el motor productivo de la Argentina y necesita tener, nosotros aspiramos que la Argentina tenga la misma previsibilidad que nosotros damos en Córdoba para que este problema que tenemos hoy de la energía no sea un problema recurrente en nuestro país. Y esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense, nosotros hemos construido a lo largo de tres años de gestión 3.000 kilómetros de gas adultos. Y en el año, hace 6 años que estamos esperando que se finalice un gasoducto que tiene 600 kilómetros que podría abastecer... El Néstor Kirchner. Claro, que podría abastecer de gas natural a toda la Argentina y podríamos exportar gas. Y eso no ocurre. Usted decía que Giarete es el gran ordenador de Hacemos por Córdoba. Él habló hace un par de meses sobre unos posibles internos que le gustaría que se definieran los candidatos en internas en el peronismo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿Cómo debería el peronismo cordobés definir a los candidatos para el 2023? Lo arreglarámos... Se acordará como lo hicimos siempre. Trabajando y ocupando los roles... ¿De Giarete? No, como lo hicimos siempre. Aquí, los que pertenecemos a un espacio político como hacemos por Córdoba, tenemos en claro que nuestro principal objetivo es que nuestro proyecto político, que es gobernar la provincia y seguir gobernando la ciudad de Córdoba, continúe en el tiempo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, quienes estamos al frente del gobierno, pero también al frente de una fuerza política, que es la fuerza política que ha transformado esta provincia a lo largo de los años, que empezó allá con la primera gobernación de José Manuel de la Sota. Por eso, pero siempre se ha definido con un acuerdo que tuvieron José Manuel de la Sota o Schiaretti como definidores, ¿no? Como definidores. Decisor, gran decisor. ¿Y por qué los hombres de Hacemos por Córdoba no vamos a poder tener un acuerdo para continuar en ese proyecto? Por eso le preguntaba qué opinaba, si estaba de acuerdo con eso o le parecía que las internas podían ser una posibilidad. La oportunidad que merezca el momento será la adecuada, teniendo en cuenta la responsabilidad también que tenemos a la hora de gobernar y de tomar decisiones. Manuel, ya que estamos hablando tanto de la figura del gobernador, luego de 2023, está toda esta especulación de que puede llegar a tener un protagonismo, un rol a nivel nacional. Él también da señales en ese sentido, con las reuniones con dirigentes nacionales, incluso de la oposición, con el revuelo que eso genera. Conjunto por el cambio. ¿Cómo lo ve luego de 2023 y qué le gustaría? ¿Qué rol le gustaría que asuma el gobernador? En términos personales, yo considero que el gobernador Juan Schiaretti hoy es el mejor gobernador que tiene la Argentina. Un dirigente político que ha demostrado una capacidad de gestión y política única en nuestro país y que, sin duda, la continuidad de la política de su figura en un ámbito superior a Córdoba y ordenando Córdoba, seguramente va a ser tenida en cuenta. Esto es una opinión personal. Yo creo que a la persona que hay que consultarle cuál es, es a él, es a Juan Schiaretti, pero en este sentido, como militante de una fuerza política, como parte de un equipo de gobierno, ver la figura del gobernador en un escenario que trascienda la frontera de Córdoba, sin duda que le va a dar mucho más previsibilidad al país y va a ser parte de uno. ¿En el peronismo o posiblemente en un Junto por el Cambio ampliado? ¿Es una chance posible esa? No, yo, digamos, vuelvo a reiterar y al comienzo de sus preguntas. Ustedes me adelantaron los tiempos del 2023. Bueno, es algo que se habla muchísimo hace rato. Sí, sí, está claro. Son muchísimas las agendas diarias que tenemos para poder seguir avanzando en gestionar el Córdoba. El gobernador es que su gran preocupación hoy es la misma que tengo en la cual le manifestaba yo recién. Es gestionar día a día nuestra provincia para seguir transformando a Córdoba, como lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, y que esa transformación continúe en el tiempo luego del 2023. Pero cómo hay que leer estas reuniones, este acercamiento que él tiene con referentes fuertes de la oposición, que incluso inquietan mucho a opositores provinciales, han hecho declaraciones en ese sentido. Bueno, Caserio insiste en el acuerdo que tuvo en algún momento con Macri. ¿Hay un lazo con algún sector, por lo menos, de esa oposición nacional? Nosotros tenemos un compromiso con Córdoba. Nosotros tenemos un compromiso con Córdoba y con los cordobeses. Ahora, que otros gobernadores de otras provincias o dirigentes de otras fuerzas políticas vengan a visitar a un gobernador exitoso a nuestra provincia, me parece que tiene que ver, parte de un diálogo político que la Argentina necesita. En ese sentido, es lo que está ocurriendo. Y no me corresponde a mí opinar sobre lo que piensan otras fuerzas políticas respecto de nuestro gobernador. Nosotros, como lo dice siempre nuestro gobernador, nosotros no comentamos la realidad. Nosotros la transformamos, hacemos, trabajamos, tenemos una gran pasión por lo que hacemos diariamente. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Usted es la máxima autoridad de la única general en Córdoba, el Poder Legislativo, que ha tenido últimamente varios capítulos, bueno, polémicos en algunos casos y que tuvieron mucha repercusión. Uno de esos fue el juego online, la aprobación del juego online en Córdoba, que terminó con la fractura de la oposición, bueno, cruces muy fuertes entre los mismos integrantes del bloque. ¿Qué opinión le dejó el tratamiento de la ley? ¿Cómo ve el impacto que tuvo en la sociedad la finalización y la aprobación de la ley? Bueno, la verdad, a ver, la ley estaba en tratamiento dentro del Poder Legislativo. A mí me corresponde presidir las sesiones. El trámite parlamentario y legislativo es una tarea que le corresponde a los legisladores provinciales. En ese sentido, el proyecto ha tenido tratamiento, ha sido tratado en el ámbito de la legislatura provincial, fue un proyecto iniciado por la oposición y que el bloque de la mayoría lo acompañó y fue aprobado. No es el único proyecto que hay en la Argentina en materia de juego online. Más de 18 provincias argentinas ya han regulado sobre esto y una regulación que hay a nivel mundial también. Le preguntaba porque hubo muchos cruces durísimos, ¿no? De acusaciones, de un peso muy fuerte. En muchos sectores se tildó descandalosa la forma de aprobación. ¿Qué sensación le había quedado como máxima autoridad después de la aprobación de la ley? Creo que tiene que ver fundamentalmente sobre lo que quedó dentro del espacio político que presentó el proyecto. Toda la polémica fue en torno a esa presentación. Yo vi cómo distintos dirigentes de una misma fuerza política tenían distintos niveles de pensamiento respecto de un proyecto que presentó una de las fuerzas políticas que integra ese bloque. Por lo tanto, yo no debo opinar cuál es la reacción que generó en el seno de un partido que es distinto al partido al cual yo pertenezco. Ya que estamos en el capítulo de polémicas, hace poco la Voz del Interior también hizo un informe sobre el cobro de viáticos de parte de los legisladores de la Unicameral dentro de un marco de legalidad. El planteo no fue que se tratara de ninguna situación ilegal, pero la pregunta era si con dietas de 259 mil pesos promedio, de bolsillo, era necesario que existieran viáticos, por ejemplo, que cubrieran el combustible, peajes, movilidad de los legisladores. ¿Usted qué mirada tiene sobre eso? ¿Qué opinión tiene de eso? No, primero una corrección. Los legisladores provinciales solo perciben por su tarea una dieta, no perciben viáticos. No hay percepción de viáticos. El resto tiene que ver con el funcionamiento del Poder... Claro, lo manejan los bloques y lo utilizan los legisladores, lo manejan los bloques. Está dentro del reglamento interno de nuestra Cámara, establece que cuando hay una composición de bloques que supera la cantidad, cuando hay un bloque que es legítimamente, llega a la Unicameral, por la elección popular, establece la posibilidad de que, además del personal necesario para el desarrollo de sus actividades, puedan acceder a recursos para el funcionamiento del bloque. Pero eso tiene que ver también con el funcionamiento propio del Poder Legislativo y de la asignación del gasto que hay sobre cada uno de los legisladores. Es un tema, la verdad que ha generado una polémica, pero no es un tema en el cual los legisladores estén cobrando un viático por encima de su... No hay exceso, le parece que no hay exceso. Alguien responde con ticket, por ejemplo, de combustible que se presentan en la misma comisión, es decir, alguien que gastó en combustible para llenar el tanque de su auto, después recibe el dinero contra ese ticket, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿no es suficiente el sueldo de un legislador para que pueda afrontar, qué sé yo, el pago de un peaje o la carga de un tanque de nafta, que tiene que además recibir ese dinero extra? Yo creo que es una consulta que hay que hacerle a los legisladores y en esto también tiene que ver con la responsabilidad y cómo uno ejerce la función pública. Es una responsabilidad de carácter individual. Bien. Bien. La otra, también con respecto a los polémicos proyectos... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Un proyecto que está en agenda, pero digamos también por lo bajo, todavía no... ¿Qué dicen? Se especula que a mediados de año probablemente podría tener tratamiento, que es este que modifica la normativa y habilita una segunda reelección, el llamado de la RR... La RR que dicen va a ser impulsado por el oficialismo. Por el oficialismo de intendentes y de legisladores también, ¿no? Hay una gran cantidad, es un proyecto que tiene más impacto en el peronismo porque hay mayor cantidad de intendentes en esa situación, que no pueden reelegir sin un cambio legal. Y también hay algunos intendentes radicales. ¿Qué opinión le merece ese proyecto? Bueno, en primer lugar, es un proyecto que en el Poder Legislativo no está. No hay ninguna presentación de ningún legislador ni del Ejecutivo respecto de ese proyecto, del proyecto que ustedes mencionan... Se habla por lo bajo. ...de manera formal en el Poder Legislativo. Yo creo que es un tema que es atinente exclusivamente a los intendentes. Y en este sentido, en Córdoba funciona una instancia, hay una instancia institucional que congrega a todos los intendentes de la provincia, que es la mesa provincia-municipio, donde están representados todos los bloques partidarios de los distintos... de los distintos bloques partidarios que tienen intendentes de nuestra provincia. Creo que el lugar de análisis de una situación similar a la que ustedes manifiestan, tiene que salir del seno de esa instancia de diálogo que tienen los intendentes, que es la mesa provincia-municipio. ¿Y usted es a favor de que se modifique y se vuelva a permitir esa reelección? Yo creo que hay que dar... Es un debate que deben dar los intendentes. Y es un debate que incluye exclusivamente a los intendentes. Pero a los legisladores también aplica. Sí, a los legisladores también aplica, pero en definitiva es un tema que yo veo que está de acuerdo a su pregunta y a lo que uno ve de manera cotidiana, que está mucho más enfocado respecto a las autoridades locales. En ese caso, bueno, ya hay una norma vigente. Veremos cuál es el desarrollo del diálogo que surge a partir de la distinta visión que puedan tener los distintos bloques partidarios en el marco de la mesa provincia-municipio. Bueno, una última, Libas. Yo le quería preguntar sobre... Estábamos tangencialmente tocando el tema de la oposición en la legislatura. Hubo esta... Federico mencionaba que se partió el bloque, el principal bloque opositor en el debate por el juego online. Quedó planteado un bloque que reúne el radicalismo que planteó que iba a tener una actitud más confrontativa con el oficialismo provincial y, por el otro lado, el bloque de Juntos por el Cambio, que preside Orlando Ardu, que es más dialoguista, que en algunos proyectos vota, acompaña iniciativas del oficialismo. ¿Cómo ve usted, desde la presidencia del cuerpo, la actitud de esa oposición? En primer lugar, esto lo digo como autoridad del cuerpo. Yo tengo diálogo con todos los bloques políticos de la legislatura. Mantengo un diálogo permanente con ellos. En muchos de los diálogos que mantenemos y de los intercambios, muchas veces no tenemos coincidencias, pero sí se ha podido trabajar en distintos proyectos que han tenido que ver y que después han sido sancionados en el poder legislativo. proyectos de legisladores y proyectos que han presentado bloques completos. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las comisiones en la Cámara. Nosotros tenemos 22 comisiones permanentes, hay comisiones que presiden la oposición y comisiones que presiden el oficialismo. Y en este sentido, nosotros tenemos un diálogo permanente que luego hay veces que se ve reflejado en el recinto y hay veces que no. Pero de eso se trata. Podemos pensar distinto, pero trabajar juntos también. En eso, sabiendo que está la responsabilidad de gobernar y quienes ocupamos cargos ejecutivos, tenemos una responsabilidad mayor. Y cuando uno tiene la responsabilidad de ser oficialismo, tiene una responsabilidad mayor porque tiene que llevar adelante un programa de gobierno, cumplir con las expectativas que plantea la sociedad, poder estar al frente de los distintos vaivenes que nos tiene la política nacional respecto de lo que es nuestra provincia. Porque Córdoba no es una isla, no está fuera de la Argentina. Y en este sentido, nosotros también tenemos que administrar esa situación. Y hay veces que tenemos acompañamiento y hay veces que no. Pero sí estamos convencidos que el impulso que le da el oficialismo a los proyectos que se llevan adelante, tanto lo que son íntegramente del poder ejecutivo, como los proyectos que impulsa tanto la oposición en cómo el oficialismo en la Cámara se le da el tratamiento adecuado para poder llevar adelante, de luego, el tratamiento en recinto. La última, ya cerramos. ¿Ya tiene fecha la elección de 2013? ¿Saben los cordobeses cuándo vamos a votar? Bueno, eso es una facultad indelegable del poder ejecutivo provincial. El poder ejecutivo provincial... Usted es parte del poder ejecutivo provincial. Tiene, sí, pero está en cabeza... ¿Votaremos en junio? ...del gobernador. Vamos a votar en la fecha virtual que votamos siempre. Que no fue la anterior, ¿no? Esto es una facultad que tiene el gobernador y es él el que tiene la responsabilidad de poder accionar respecto a esa situación. Un mes así no menciona. Yo veo muchas... Tiene muchas ganas de hablar del 23. Sí, por supuesto. Pero no a ustedes. ¿Qué es eso lo que está hablando de la política? No, no, no. ¿Los políticos? Este es un problema de política que vamos a reivindicar. Eso es lógico y es natural y es lícito. Totalmente. Porque cinco minutos antes del fin del mandato no se va a definir todo este proceso. No, pero totalmente. Así que no lo decimos desde un lugar sancionatorio. Al contrario, hacemos las preguntas porque nos interesa el proceso. No, pero por supuesto. Y está muy bien que sea así y yo lo comparto. Lo único que nosotros tenemos es una responsabilidad. Ahora, fíjense, este proyecto que lleva adelante hacemos por Córdoba, no solamente en cabeza de nuestro gobernador. Este proyecto que ahora también gobernando la ciudad capital cómo Córdoba se ha ido transformando a lo largo del tiempo y esa presencia permanente que tuvo el gobierno de la provincia de Córdoba en esta ciudad capital con un intento de nuestro mismo signo político podemos llevar adelante transformaciones que antes no se podían llevar adelante. Eso es parte porque hay un programa de gobierno tanto municipal como provincial para la ciudad. Bueno, muchos hablan de Calvo, Jarlora como la nueva versión de las otras que arete. Bueno, eso lo definiremos a futuro. Martín es un gran intendente de la ciudad de Córdoba. Buenísimo. Víceo gobernador, muchísimas gracias por la visita. Vamos a ir hablando de la elección, así que probablemente volvemos a ver. Probablemente nos volvemos a ver. Cuando quieras te he invitado nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la visita. Vamos a un corte flor y seguimos con más Voz y Voto. No, sí, gracias. велosetically, no es un corte Tomboro. No, sí. Vamos a